Bienvenidos un día más al concurso preferido de los amantes del cine, un lugar donde no sólo nuestros concursantes ponen a prueba sus conocimientos sobre el séptimo arte, sino también vosotros que nos apoyáis y seguís día a día desde vuestras casas. Sin más preámbulos damos paso a nuestros concursantes de hoy. Por un lado tenemos a Miquel que viene desde Bilbao. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues últimamente me dedico a ir a la biblioteca a estudiar la obra de Alfonso Vallejo y a ver si gano un poco de dinero o qué. ¿Y para qué quieres el dinero? Para comprar los libros de Alfonso Vallejo. Muy bien Miquel, pues por el otro lado tenemos a Yaiza de Urduliz, una chica con una amplia experiencia en el mercado audiovisual y que quiere cumplir un deseo muy importante. Dinos Yaiza, ¿cuál es ese sueño que ansías tanto cumplir? Pues montar una productora en Hollywood. Pues muy bien, hechas todas las presentaciones recordamos brevemente que el formato del programa consta de tres fases en las que se decide el ganador que pasa a la fase final. Muy bien, comencemos. En la primera fase del día de hoy tenemos una prueba que a nuestros seguidores les encanta. Y no es otra que en busca de la frase perdida. Pues os explico cómo funciona. Cada uno de vosotros contaréis con dos fragmentos de distintas películas. Cada uno de ellos se detendrá en un momento determinado siendo vuestro cometido el de elegir una de las tres posibles respuestas y que corresponde con la frase que a continuación se dirá por alguno de los personajes. Muy bien, vamos primero con Miquel. Y aquí está tu primer fragmento. ¿Usted y su esclavo han cabalgado desde Texas hasta Tennessee para comprar una de mis negras? ¿Sin cita previa? Eso me temo, sí. ¿Y si yo le dijera que usted no me gusta, ni su negro estrafalario, y que no le vendería una mierda? ¿Qué tiene que decir al respecto? Señor Bennet, si es usted el hombre de negocios que me han dado a entender qué es, tengo cinco mil razones que podrían hacerle cambiar de opinión. Pues estas son las tres posibles respuestas. Vaya, vaya, haber empezado por ahí, pero pase usted adentro y sírvase algo frío para beber, o le aseguro que ninguna cantidad pondrá valor a mis negros. Creo que es la B, pero pase usted adentro y sírvase algo frío para beber. Y esa respuesta es la correcta. Vale, pues vamos a ver el fragmento que lo comprueba. Pero pase usted adentro y sírvase algo frío para beber. Vale, gran película. ¿Nos gusta Tarantino? Pues ahora vamos a ver el fragmento para Yaisa. Así que, Yaisa, ¿estás preparada? Vale, pues entonces vamos a ir con tu fragmento. ¡Guten Tag, Herr Jones! ¡Farsain, Mein Herr! ¡Veck! ¡Su billete, por favor! ¡Valas! Pues Yaisa, estas son tus tres posibles respuestas. La primera, no tenía billete. La segunda, se puede saber qué están mirando. Y la tercera, ¿cómo odio a los nazis? ¿Cómo odio a los nazis? ¡No! Lo siento, Yaisa, la respuesta correcta es no tenía billete. Vamos a ver en el vídeo. No tenía billete. Vale, chicos, ¿qué tal vais? Bien. ¿Ya más relajados? Sí. Vale, pues Miquel, si tú estás ya más tranquilo, vamos a empezar con el siguiente fragmento para ti. 10.000 12.000 15 19 21 25 Y 4.29 ¿Qué te pasa, muchacho? Vale, pues Miquel, estas son tus tres posibles respuestas. La primera, preocúpate de tus asuntos, viejo. La segunda, nada viejo, que no me salía la cuenta, ahora está bien. Y la tercera, nada viejo, los números nunca fueron muy fuertes. Voy a decir la C, nada viejo, los números nunca fueron muy fuertes. No, incorrecto. La respuesta correcta es la B. Pues vamos a revisar la respuesta. Nada viejo, que no me salía la cuenta. Ahora está bien. Bueno, pues una pena que no hayas acertado. Yeiza, ¿tú qué tal? ¿Estás preparada para el último fragmento? Sí, yo creo que sí. Vale, pues si Yeiza está preparada, vamos a preparar nuestro fragmento, así que dentro vídeo. ¡Nadie haga lo que yo quiero! Lo siento, señor Cruz, soy la ascensora y no voy a permitir que salga así en pantalla. ¿Por qué no? Pues concretamente porque se le ven los pezones. Pero yo quiero verle los pezones. ¡Pero es un programa navideño! Charles Dickens también le hubiera querido ver los pezones. Ah, casi, casi no se le ven los pezones. Lo ve, y estos hombres entienden de esas cosas. Tú ya puedes ir a mover la cola, gracias. Y gracias a vosotros, ya os podéis ir. Cuidado. Llamad a la enfermera. Gracias. La, la enfermera. Bueno, Yeiza, estas son tus tres posibles respuestas. Uno, sacadla fuera del estudio. Dos, lo que faltaba, ahora tendré a los censores mordiéndome el culo. Y tres, y asegúrate de que no se le vean los pezones. Yo creo que la B, lo que faltaba, ahora tendré a los censores mordiéndome el culo. No, incorrecto, lo siento. La respuesta correcta era la... La enfermera. Y asegúrate de que no se le vean los pezones. Y aquí termina nuestra primera fase. Ahora, procedamos a hacer un recuento de los marcadores. Pues bien, parece que los marcadores quedan de la siguiente manera. Por un lado, tenemos a Miquel con 100 puntos. Y por el otro lado, a Yeiza con 0. Ahora es la hora de presentar la segunda fase. Otra de las preferidas de nuestro público. Y que no es otra que afinando el oído. En esta fase, cada uno de los participantes escuchará un par de fragmentos de la banda sonora original de una película. Su duración para discernir de qué película se trata será de 30 segundos. ¿Preparado, Miquel? Sí. ¿Preparada, Yeiza? Sí. Pues vamos allá con el primer fragmento para Miquel. ¡Vamos allá! Vaya, pues me resulta bastante familiar. Veamos si a nuestro participante también le resulta conocida. Miquel, ¿nos puedes dar una respuesta? Sí, de infiltrados. Y la respuesta es correcta. Pues ahora vamos con el primer fragmento para ti, Yeiza. Vaya, vaya, una pieza muy mítica y que seguro que nuestra participante conoce sin lugar a dudas. Sácanos de este dilema, Yeiza. Pues no me suena mucho. Te diré que los piratas del Caribe igual, pero es que no sé. ¡No! Se trata del último moicano. Pues bueno, vamos allá con tu segundo fragmento, Miquel. Miquel, ¿la tienes? Me suena una canción, pero no te sé decir ningún título. Venga, prueba. Voy a decir Toy Story. No, es Requiem por un sueño. Hostia, ¿verdad? Pues ahora va a ser el turno de Yeiza para contestar a su segundo fragmento. ¡Vamos allá! Fácil, ¿verdad, Yeiza? ¿Tienes una respuesta? Pues te voy a decir otra vez que los piratas del Caribe, porque no lo sé. ¡No! Esta vez tampoco has tenido suerte con los piratas del Caribe. La respuesta es La Roca. Pues muy bien, vamos a hacer un recuento de cuántos puntos lleváis acumulados. Vale, pues por un lado, Miquel tiene 20 puntos y por el otro lado, Yeiza todavía tiene 0. A ver si podemos remontar esos puntos. Pues bueno, ahora vamos a hacer un pequeño paso a publicidad y a la vuelta nos vemos. ¡Suscríbete al canal! No pienso en creatividad, pienso en mí mismo. Soy un artista nacido así y estoy muy agradecido. Y a la hora de demostrar mis creaciones, mis vídeos al público, hay una plataforma en internet que llega a todo el mundo. Que está establecida como la principal plataforma audiovisual. Por eso no la uso. Y en su lugar utilizo... Bemeo, solo para hipsters. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Bemón, chau! ¡Hija, chau! ¡Si tu puta, hablo en tu dinero! ¡Tú ni te muevas, cabrón! ¡Mamón, chau, chau! ¡Hija, chau, mamón! Si pretendes ser un héroe, no metas veneno en tu sangre. Di no al yeyo. Y aquí tenemos la que quizás sea una de nuestras pruebas más difíciles, donde los auténticos maestros se diferencian de los Padawans. Nos referimos a 7 frames. Como bien ya sabéis, nuestros participantes se enfrentarán a dos fragmentos cada uno. Y en tan solo 7 frames deberán identificar a qué película pertenece la pieza de este rompecabezas. Vamos pues con Miquel. Aquí está tu fragmento. Miquel, ¿cuál es tu respuesta? Drive. Correcto. Pues ahora, Yaiza, a por todas. Vamos con tu fragmento. Yaiza, ¿tienes una respuesta? No, no tengo ninguna respuesta. ¿Ninguna? ¿No quieres probar? No. Vale, pues la respuesta correcta sería Prometeus. Ahora vamos con el fragmento de Miquel. Miquel, ¿tienes alguna opción de respuesta? Sí, los Goonies. Sí, los Goonies. Y correcto. Y correcto. Pues bueno, Yaiza, ahora viene tu fragmento. Venga, vamos a ver si puede sacarlo. Dentro vídeo. Vale, ya está. Vale, Yaiza, dime la respuesta. Creo que Scott Pilgrim. No, se trata de V de Vendetta. Pues ahora hagamos recuento de las puntuaciones de cada uno y veamos quién pasa a la ronda final. Pues el ganador es Miquel. Muchas felicidades, Miquel. Y lo siento, Yaiza, es una lástima. Has demostrado todo lo que has podido, pero parece que no ha sido lo suficiente. Mucha suerte la próxima vez. Es que recasco. Bueno, Yaiza, hasta luego. Y los puntos han quedado, como habéis visto en pantalla, 40-0. Y ahora vamos a pasar a la última fase. Pues bueno, Miquel. Ahora solo te queda poner el brote final a este día y ya has conseguido 40 puntos y te has asegurado el pase al próximo día. ¿Qué te parece lograr otros 400 puntos? No estaría mal, pero preferiría que fuesen euros, pero está bien. Muy bien. Pues esto, Miquel. Esto es solo para tus ojos. Creo que está. En esta prueba, deberás acertar cuál es el personaje oculto y decirnos, además, quién es el actor que lo interpreta. Para ello, cuentas con 15 segundos. ¿Todo claro? Pues ahí. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Vas a ver una imagen de una película y tienes que decirme quién es la actriz y a qué personaje interpreta. Vale. Pues si estás preparado, vamos a verlo. Bueno, Miquel, si estás listo, puedes responder. La película es Kill Bill. Creo que es la 1. La actriz es Uma Thurman. Y el personaje... Tengo que decirte el nombre del personaje, ¿no? Bueno, dime y yo te digo si puedo aceptarlo o no. Beatrix... ¿Cómo es Beatrix? Es que la conocen como Beatrix, yo creo. No hace falta darte el apellido. Y le conocen de alguna forma más, alguna otra forma en la que me... ¿La novia? ¿La novia? Sí. Esa respuesta es correcta. Muy bien, Miquel. Pues bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Miquel se ha llevado 400 puntos más los 40 puntos que tenía antes. Va a poder regresar al próximo programa. Es una lástima que Yaiza no pueda vernos mañana. Pero bueno, tendremos otro concursante, volveremos a hablar de cine, volveremos a ver películas, bandas sonoras, fragmentos... Y vais a poder disfrutar de todo lo que os gusta a vosotros espectadores en este programa. Con nuestras pruebas de los 7 pequeños fragmentos, con la prueba de la ronda final que muchas veces es muy difícil. Así que eso, gracias espectadores por estar un día más con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Adiós. ¡Gracias!